Hola, soy Raquel Besudo, muchos me conocen, algunos no, por eso me presento. Yo ya tengo existiendo en esta vida muchísimos años. ¿Qué les puedo contar? Soy madre, abuela e inclusive bisabuela. Le tengo un agradecimiento a esta existencia, como no saben. Y pasé por mil cosas, buenas y malas, hasta la pérdida de un hijo. Ahora ya soy viuda y sin embargo estoy feliz. ¿Por qué? Porque existo, porque soy. Yo creo que todos debemos de dar gracias a Dios, o a quien quieran, para decir que la existencia sí vale la pena. Vale la pena porque somos parte de un todo. El universo es enorme. Somos mexicanos, orgullosamente mexicanos. Yo, inclusive, soy de ascendencia judía. Como les digo, nadie es perfecto. Y sin embargo, soy tan orgullosa de este país, pero además soy parte de todo un universo. Y ese universo ahorita estamos pasando por algo que nos está poniendo a prueba. No quiero ni deprimirlos, ni decirles qué horror lo que estamos pasando. Al contrario, es una prueba más para justificar qué maravilla que estamos, que somos y que podemos explorar tantas nuevas experiencias. Para mí es muy importante darles una serie de consejos porque esto es aún y solamente el inicio de toda una serie de capítulos de proyecto que es para estar en contacto con ustedes y darles todos los consejos más interesantes, como dicen los americanos, tips, para que se sientan increíbles. Voy a iniciar con, claro, ustedes saben que yo he estado en programas de estilo. Pues sí, es muy importante el cómo se ven, el cómo se sienten, el cómo se visten, el cómo se arreglan. Pero sobre todo el que se sientan felices de ser quienes son. Hay algunos que son delgados, unos que son un poco menos delgados, pero eso no importa. El que te veas al espejo y digas, wow, soy lo máximo, eso es lo más importante. Bueno, esperen, no tardo en darles los consejos que les van a gustar. Los amo.